En la ciudad australiana de Melbourne es donde empieza el mapa de hoy, porque allí nació Catherine Elise Blanchett, que con su metro 74 de estatura y sus ojos azules, es una actriz guapísima. Gracias, eres muy amable. El padre de Kate no era de Australia, sino de Estados Unidos. Era oficial de la Marina Americana. Fue destinado a una base militar en Australia y allí conoció a la madre de Kate, que sí era 100% australiana. Y por cierto, por parte de madre, Kate Blanchett desciende de presidiarios. Creo que sí. Recuerden que el Imperio Británico utilizó a Australia como prisión desde finales del siglo XVII, aprovechando que era una isla casi deshabitada en aquella época. Por eso se dice que casi todos los australianos de raza blanca descienden de presidiarios. Es algo que a muchos en Australia no les gusta recordar, pero Kate Blanchett no tuvo problema en bromear sobre ello en esta entrevista. Kate Blanchett no había salido nunca de Australia hasta que cumplió 19 años y decidió pegarse unas buenas vacaciones. Desde Melbourne, la chica cruzó medio mundo en avión hasta llegar a Egipto. Y en ese país ocurrió algo que cambió su vida para siempre. Mientras estaba contemplando las pirámides, le ofrecieron participar como extra en una película que se rodaba allí. Me he escogido por sorpresa. Tras la sorpresa inicial, la joven Kate aceptó la oferta y descubrió que ser extra es algo muy duro porque tuvo que pasar seis horas seguidas bajo el sol, sin moverse y acabó deshidratada con quemaduras en la piel y tan cabreada que no hacía ni caso a las instrucciones del director. Por eso la despidieron de aquel rodaje, pero aún así a Kate le gustaron tanto las cámaras que decidió ser actriz. A mí me gusta creer que es el destino. Desde Egipto, Kate voló de vuelta a Australia, pero no fue a Melbourne, sino a Sydney, para estudiar en la prestigiosa Escuela de Arte Dramático de esa ciudad. En estas fotos la vemos en sus primeras obras de teatro, y poco después debutó en televisión con la telesería australiana Police Rescue. La joven Kate, ahí la tienen, tenía solo 23 años. Kate Blanchett seguía viviendo en Sydney cuando conoció a su marido, el escritor Andrew Upton. Lo curioso es que en el momento de conocerse, se odiaron mutuamente. ¿De qué estás hablando? El propio Andrew Upton ha confesado que en su primer encuentro, Kate Blanchett le pareció fría y distante. Y por su parte, Kate pensó que Andrew era arrogante y pesado. Pero semanas más tarde, los dos cambiaron de opinión al encontrarse de nuevo, por casualidad, en el último lugar en el que esperaban coincidir, en una partida de póker. No sabemos quién ganó esa partida, pero está claro que aquel día ganó el amor. Porque Andrew y Kate se casaron poco después. Pues, llevan 13 años casados, tienen tres hijos y son muy felices. Amarte hace que todo merezca la pena. Nada más casarse, Kate voló de Sydney a Inglaterra para rodar en Londres la película Elizabeth. Y contra todo pronóstico, este modesto film fue un éxito sorpresa en todo el mundo. Y la joven Kate fue nominada al Oscar de Mejor Actriz Principal. En vuestras manos, desde este momento, está la futura felicidad de mi pueblo. Desde Londres, Kate Blanchett voló hasta Los Ángeles para acudir a la ceremonia de los Oscars. Pero en aquella ocasión no pudo ganar el premio. No obstante, Blanchett ha recibido ya cinco nominaciones al Oscar a lo largo de su carrera. Y ganó el Oscar de Mejor Actriz Secundaria por la película El Aviador. Este es el único Oscar que ha ganado Kate Blanchett por ahora. Lo que sí ha hecho ya muchas veces es filmar películas en lugares muy exóticos. ¿Quieren conocerlos? No en Los Ángeles, sino en las selvas de Hawái, es donde Kate rodó Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal. ¡Peleas como todos los jóvenes, con ansia de empezar y de acabar! De la selva de Hawái volamos a los bosques de Nueva Zelanda porque allí se rodó El Señor de los Anillos. Mirarás en el espejo. Que veré si lo hago. Ni el más sabio te lo diría. Del verdor de Nueva Zelanda pasamos a la Aridez de Marruecos. Allí rodó Kate Blanchett Babel. Avísame cuando desees discutir. Eso, si no huyes otra vez. Y desde Marruecos volamos a Nueva Orleans, donde transcurre el curioso caso de Benjamin Button. Pero Benjamin, soy una señora mayor. De mayor nada. Kate tiene 42 años, aunque su personaje en este film llega hasta los 85 años de edad. La anciana que ven aquí es Kate Blanchett maquillada. Para tener ese aspecto pasaba por sesiones de 5 horas de maquillaje en las que acentuaban sus arrugas naturales y le ponían prótesis de látex. Creo que iría allí, por lo tanto. Ese es mi punto de descanso. En otras escenas del film, la cabeza de la actriz fue pegada por ordenador sobre el cuerpo de una doble. Dios mío. Kate Blanchett hace de bailarina en la película, pero las escenas de ballet no las filmó realmente ella, sino esta doble de cuerpo, una bailarina profesional. Mientras esta chica filmaba sus escenas, escanearon el rostro de Kate Blanchett para poder crear esta versión digital de su cabeza. Y esa cabeza digital fue pegada sobre el cuerpo de la bailarina. A la izquierda vemos a la bailarina con su auténtico rostro, y a la derecha vemos que sobre el cuerpo de esa chica pegaron el rostro de Kate Blanchett. Y es que esta actriz, por muy guapa que sea, ya no tiene cuerpo de bailarina. Para no perder la línea, ella tiene cuatro trucos de belleza, al margen de los trucos digitales que se usan en el cine. Y sus cuatro trucos son, según ha confesado ella misma, dormir mucho para estar siempre descansada, desayunar mucho para empezar el día con fuerza, consumir solo alimentos biológicos y además no comer carne roja. ¿Qué esperabas? Ahora dejamos Nueva Orleans para volar hasta la gélida Finlandia, porque allí se ha rodado la última película de Kate Blanchett. Se titula Hanna, llegó a nuestros cines el viernes pasado y Kate aparece tan atractiva como siempre. Así que al parecer, sus cuatro trucos de belleza funcionan a la perfección. ¿Ha resultado como esperabas? Mejor. 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 Gracias por ver el video.